Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Gigi Grito y estamos en una nueva noticia Atentos porque Ubisoft se defiende de las críticas ante el posible downgrade de The Division La verdad es que estas semanas están apareciendo en la red varias piezas de vídeos que se han filtrado Sobre todo GIF animados que mostran a The Division, el juego ya sabéis de acción cooperativa Inmundo persistente de Ubisoft y sobre todo se han desatado en la red los rumores Sobre todo en los foros sobre su supuesto downgrade La compañía francesa ha querido restar peso a los comentarios indicados Y sobre todo diciendo que los GIF no son ni de lejos representativos Porque muestran una versión pre-alpha de las pruebas internas para testar lo que es la infraestructura del juego Desde Ubisoft se defienden y añaden que en esta versión se han retirado una gran porción del juego Por lo que no representa bajo ningún concepto la calidad actual del mismo juego The Division tiene previsto llegar a las tiendas a finales de este año Sea como fuere, con el siendo great, lo cierto es que el juego de Ubisoft es uno de los más esperados del año Sobre todo en su género y está levantando muchísima expectación y sobre todo desde el día de su presentación Cuando fue anunciado para PC, Playstation 4 y Xbox One Ubisoft se defiende y dice que lo mostrado no es representativo Así que ya sabéis, vosotros qué pensáis, va a haber downgrade, no va a haber Sobre todo después de las últimas experiencias, quiero saber vuestra opinión Y sobre todo gracias a todos por estar ahí informando siempre la última, like y favoritos Y hasta la siguiente, chao